Bienvenidos a la escuela Francis Collins. Porque tenemos una diversidad de climas, de paisajes, riqueza animal, ¿no es cierto? Tenemos también una flora muy diversa de acuerdo a cada zona y productos también. Hoy día vamos a trabajar un nuevo tema que también tiene relación con lo que hemos aprendido de las regiones. Pero primero vamos a hacer, sí, nuestras actividades diarias, como ya sabemos, el valor del mes, amistad, frase, quien encuentre un amigo fiel encuentra un tesoro, confesión de fe, sobre toda cosa guardada, guardo mi corazón, porque de él sale la vida. ¿Dónde dice esto, profesora? Proverbios 4.23 y decimos, amén. Muy bien, entonces, a ver, quiero que sepas, sí, que este tema está en tu texto escolar. A ver, fíjate, ajá, es tu texto escolar de personal social, página 67. Toda la información lo he sacado de ahí para que te guías y puedas seguirnos. Página 67, ¿no? Página 67. Entonces, empezamos. A ver, nuestro patrimonio nacional, ¿sí? Nuestro patrimonio nacional. Vamos a ver ahora qué será el patrimonio nacional. Nuestro patrimonio nacional está formado por todos. ¿Por cuáles? Por todos. Los elementos culturales y naturales. A ver, un elemento cultural, ¿sí? Un elemento cultural. Ahí tenemos, ¿sí? Solo nuestro antepasado, nuestra cultura inca, ¿no? Tenemos las ruinas del Tsai-Saiwamá. Y elementos naturales. Naturales que tenemos, ¿sí? Como hemos aprendido, muy hermosas en el Perú. Acá tenemos nuestro río Amazonas. Muy bien, vamos a continuar. Ahora tenemos acá un paisaje muy hermoso, ¿sí? Imagínense, ¿este será un patrimonio cultural o natural? ¿Qué dicen? Ajá, es una frondosa selva, ¿no? Es una frondosa selva. Y vamos a observar de qué trata. ¡Hasta la hora! Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Y también tiene sus propias danzas, que es parte de un patrimonio cultural, ¿no es cierto? Y tú estás observando las exposiciones de tus compañeros. Y tú te preguntan, ¿cuál de estos bailes más folclóricos te gusta de la región, ¿no? Porque nos están presentando, ¿no? Incluso con música, ¿no? Tienes heredados de los bienes heredados de nuestros antepasados. Esto es un patrimonio cultural, ¿no? Que ha sido, ¿sí? La cultura, ¿no? La cultura, ¿no? Que han sido manipulados, ¿no? Nuestros antepasados, ¿no? Nuestros antepasados, ¿no? Confeccionados, ¿no? ¿Sí? Historia también en Arequipa. ¿De quién se trata? Es la momia Juanita, ¿sí? Muy bien. Esto es parte de nuestro patrimonio cultural y antepasados. La momia Juanita, que está en un museo en Arequipa. También tenemos, ajá, parte de nuestra cultura el Jutiti. Sobre todo en Arequipa ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial, ¿no es cierto? Entonces, el año pasado, si no mal recuerdo, el año anterior, ha sido declarado un Patrimonio Cultural Nacional Inmaterial, ¿no es cierto? El Jutiti también es parte de un Patrimonio Cultural Las Danzas. Miren acá, acá tenemos también parte de nuestra cultura, nuestras mujeres de la sierra, ¿no? Que hasta aún mantienen sus tradiciones, sus costumbres y sus maneras de vestir. Es parte de nuestro Patrimonio Cultural. Ahora tenemos nuestro Patrimonio Natural. ¿De qué tratarán? ¿Qué son? Patrimonio Natural son paisajes. ¿Recuerdas que hemos visto en el video hermosos paisajes? Y animales también. Y plantas también. Ajá. Entonces, el Patrimonio Natural son paisajes, animales y plantas reconocidos por su valor científico. Por ser únicos o por su belleza, se conservan áreas naturales protegidas. Por ejemplo, sí, este es el mamú, que es una área protegida por el estado turuano, ¿no? Muy bien. Seguimos. Esto queda en la selva. Miren, ahí tenemos, ¿sí? Paracas, donde abundan mucho estos animales que embellecen, ¿sí? La gran bahía de Paracas en Ica. Esto también es un Patrimonio Natural del Perú. Así es, porque están considerados, recuerda, los animales. Este animalito, muy cotizado por su lana porque es muy fina y cuesta muy caro, también es el símbolo de nuestro escudo, ¿no es cierto? La vicuña que representa la riqueza, ¿sí? De la fauna animal en el Perú, ¿no es cierto? La fauna en el Perú. La riqueza de los animales. Puede ser que también es, y te podemos poner muchos ejemplos más, ¿no? Pero estamos, este, resaltando algunos solamente. Entonces, la vicuña también es un Patrimonio Natural porque es muy valioso y cotizado en el mundo su lana, ¿sí? Y representa, es el símbolo, ¿sí? De nuestro escudo nacional. También están acá, ¿sí? Las plantas, ¿sí? Las plantas. Por ejemplo, esta planta también es muy conocida que se cultiva y crece en la selva peruana. Ya hemos aprendido cuando hemos hecho las plantas, tipos de plantas, ¿recuerdas? Plantas medicinales. Esta es la uña de gato, por la forma que tiene, muy curiosa, como la garra de un gato, ¿sí? Dicen, ¿sí? Que esta plantita ha ido a estudios científicos, ¿sí? Que hasta puede curar el cáncer, ¿no? Incluso hubo una noticia de un personaje famoso de México que da la certeza, ¿sí? De gato. Imagínense, también es un patrimonio natural. ¿Qué más? Las manifestaciones culturales. Son expresiones de una determinada zona. Pueden ser consideradas representativas por su idioma, vestimenta y danza. Acá tenemos, esto es en Puno, por el lago Titicaca, la isla de Taquile, donde los hombres, ¿sí? Tejen esos chulos tan hermosos, como los ves ahí, los están puestos esos chulos. Es parte de su cultura en esa zona. También tienen su propio idioma, ¿no? El quechua, un tipo de quechua. O sea, miren su vestimenta. Esa es su vestimenta cotidiana que utilizan en esa zona. ¿Qué más? Ah, las danzas, ¿no? Tenemos estas danzas en la Sierra Central. Creo que es la Tuna Tara, donde bailan de manera muy alegre. Acá tenemos de la zona de la selva que también hemos aprendido, la danza del Amazonas o Amazonica. Estas todas son expresiones representativas, entonces, son manifestaciones culto y danas. Muy fácil, muy bien. Haz tu tarea, tus actividades de extensión, porque hemos terminado y ese es todo, mis campeones. Será hasta la próxima. . . . . . . Gracias por ver el video.